¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo muy, muy especial. Bienvenidos a la nueva generación de consolas, día 12 de noviembre. ¡Saijans! Tenéis que darle al botón de like, pero de forma increíble. Bueno, ya sabéis que la nueva generación de consolas ya está aquí. El día 10 se lanzó en Estados Unidos y a nivel mundial la Xbox Series X. Hoy, día 12 de diciembre, se lanza en Japón y en Estados Unidos la PlayStation 5. Y, ojo cuidado, el día 19 sale en Europa. Tengo una buena noticia y una mala noticia, pero vamos a vivir experiencias increíbles. El 17 de noviembre estamos con el DLC 2 de Dragon Ball Z a Kakarot. Pero quería dar la enhorabuena a esta nueva generación de consolas que nos va a traer cosas muy increíbles y muy interesantes. Como videojuegos a 60 frames. Como videojuegos de la antigua generación de consolas, como PlayStation 4 o PS5, donde vamos a poder jugar y disfrutar de un montón de cosas. En Xbox Series X hay una lista de retrocompatibilidad increíble. Es el momento de disfrutar de la generación de consolas, todo aquel que pueda. Y bueno, vamos con las noticias y vamos con lo más interesante de este vídeo. Ya sabéis que durante... bueno, a partir de ahora vamos a introducir una nueva sección. Y una vez a la semana vamos a introducir un nuevo vídeo de nueva generación de consolas. La última semana fue con PlayStation 5, si se sobrecalentaba. Y hoy damos la bienvenida a la nueva generación de consolas. Una cosa me gustaría decir. Una cosa me gustaría dejar bien clara. No os creáis las noticias sensacionalistas de... Mi Xbox Series X se ha roto, se ha partido. Ya van 5 las Xbox Series X que se han roto. Una PlayStation 5 se sobrecalienta. Es muy pronto para saber cosas de estas. Es muy pronto para averiguar. Y normalmente, pues sí que es verdad que si se venden 130 millones de consolas, pues un par de consolas, un par quiero decir, centenares, pueden salir defectuosas o se pueden quemar. También depende del uso del usuario. Pero no os creáis esto porque una consola recién sacada del horno, como quien dice, de fábrica, no se va a quemar. No se va a quemar. Son noticias sensacionalistas. Disfrutad de vuestras consolas. Los que tengáis ya las Series X, los que tengáis la PlayStation 5. La verdad es que yo me voy a decantar por PlayStation 5. Ya sabéis que yo desde la infancia, desde chiquitito, con Sony y con PlayStation. Y ahora viene la mala noticia. Nosotros seguiremos subiendo vídeos de Dragon Ball. Seguiremos dando soporte a PS4 hasta tener la PlayStation 5, donde cambiaremos de plataforma. Y lógicamente, todo lo que no he jugado en PS4, lo voy a jugar en PS5. Pero tengo una mala noticia. Mañana me llegan los complementos de PlayStation 5. Lo he comprado todo. He comprado los cascos. He comprado el DualSense. Gracias por seguirme en Twitch, compañero. Ya somos 13.698. No tengo el contador actualizado, pero me podéis seguir en Twitch. Está en la descripción. Como iba diciendo, he comprado los auriculares Pulse, el mando para Netflix, el DualSense, la estación de carga. He comprado bastantes cosas. Todos los complementos oficiales de Sony PlayStation 5 para tener una generación digna y como corresponde con todos los aparatos disponibles. Y hay una mala noticia. Intenté reservar la PlayStation 5 y no ha habido manera. Todas las reservas quedaron agotadas y no pude reservar la consola. Lo que quiere decir que probablemente el día 19 no tengamos la PlayStation 5. Me gustaría hacer un unboxing de todos estos complementos y de la PlayStation 5. El unboxing queda un poco huérfano si lo hago sin la consola. Entonces, no sé si esperarme. A lo mejor hago una review del DualSense. Eso sí. Pero no sé si esperarme para los demás complementos a tener PlayStation 5. Yo no sé si el 19 lo que pasará. Yo no sé si se anulará alguna reserva y podré comprar la PlayStation 5 formato versión física o no. En casa entrará una PlayStation 5 física y una PlayStation 5 digital. Por tanto, vamos a tener unboxing de las dos, pero no sé cuándo. A lo mejor en Navidades. A lo mejor en Enero. A lo mejor el día 19 tengo una consola en stock y la puedo comprar. Rezo. Toco madera. Cruzo los dedos. Y rezo para que el jueves que viene pueda hacerme con una PS5. Como ya sabéis, por motivos del COVID, Sony y Microsoft han anulado los envíos presenciales. Y solo se puede comprar la consola mediante reserva. Pero es que están agotadas aún. Entonces, el tema del inicio de esta generación ha sido un poco para determinadas personas. Se agotaron todas las reservas. Por tanto, pues nada chicos. Este es el vídeo. Bienvenidos a la nueva generación de consolas. A partir de aquí, nuevos vídeos. Cuando tenga la consola probando el Fighter. Probando el Xenover. Probando el Kakarot. Probándolo todo en PS5. Eso sí. El nuevo DLC se va a lanzar en PS4. Lo jugaremos en PS4. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Dadle un buen like por la nueva generación. Y si queréis más secciones de tecnología. Comparando las Series X. El DualSense. El nuevo mando de Xbox. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!